Se te hace tan difícil darme un beso Y abrir tan fácil darle al corazón Sabiendo que él te usa como objeto Que te busca cuando no hay otra opción Que suele saber que tú sabes que tú eres tu amor Y aún no suele saber que tú brilla tú No eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te quiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa, que él solo empieza a seguir Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dile que él se mami, por favor Yeah Once again 24 horas No me alcanzo a escuchar este nombre de tu nombre No me alcanzo de pensarte y soñarte No me entiendo como puedes aburrarte A un hombre que solo sabe lastimarte Esto es saber que tú sabes que tú sabes que es nuestro amor Nuestro amor Y aún más puedes saber que aunque te humille, ya tú mueres lo haré Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te quiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa, que tú lo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte De mucho encima de mí, please Dime si no te gusta, a ver Mickey y Joel Green X Green X Ofrecerme amistad cuando pido amor Es como darme pan como muero de sed Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te quiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte De mucho encima de mí, please